Muy buena gente, aquí seguimos un poquito más con Isla Luma Estamos haciendo el nido Luma pequeño que compramos la última vez Le vamos a meter los últimos trozos de madera Y lo tenemos aquí perfectamente ya colocado A ver, lo que no tengo es un corralito para hacerle Pero bueno, metemos aquí un Luma Y entiendo que ahora ya solo tendremos que comprarle un comedero Ponerle ahí cosas de comida Ahí se queda, aquí vamos a poner un cofrecillo En el cual, bueno, pues me va a faltar un poquito de lingotes, ¿no? Que creo que ya no teníamos Los dejamos todos finiquitados, efectivamente Así que toca de ir a la cueva Y preparar un poquito a ver si se puede Reparar algo de dentro Que va a estar complejo Va a estar complejo todavía lo de preparar algo de dentro Acaba de amanecer Me encuentro dando un paseo por la isla He dicho, vamos a buscar flores De estas que sirven para hacer la comida de los Luma Me he encontrado el caracol por aquí perdido Estoy al norte de nuestra posición Tenemos aquí atrás la cueva Donde pues está el primer Luma Que encontramos, de hecho del caracol Pero que escúchame Que andaba el caracol por aquí Rampante como si nada De hecho estoy al lado de casa ya Literalmente, ¿no? Sí Y aquí había un fantasma en la entrada Hace un momento Pero justo ha amanecido Y ha desaparecido Y ha sido como una de ¿En serio, tío? Ahora, mi cuestión es Mira lo que acabo de encontrar ahí Es un cofre Ojito, ¿eh? Decentito al menos parece A ver Bueno, bien Dos semillas mágicas de trigo Vale, bien Y por aquí entiendo Que no se puede romper Con lo cual, nada Oye, si yo entro aquí de nuevo ¿Me podré enfrentar de nuevo A las cosas? ¿Tendré un regalito? ¿O esto es como Ya lo has superado? Pues ya estaría Bueno, mira Me han dado uno de cobre Que eso para empezar Ya está bastante bien Y aquí Esto Esto es lo que yo quería recordar Requiere profesión de arqueólogo Vale, pues a lo mejor Lo que tenemos que hacer Es conseguir la profesión de arqueólogo Para darle un traje a esas cosas ¿No? Buenísima Pues tenemos esto ya Vamos Release pit, ¿no? Ok Vale ¿Y esta puerta? ¡Ah! Puerta de granjero antigua Vale O sea Me faltarán las uvas nada más No entiendo Correcto O sea que conseguir uvas Vale Son tres Con lo cual plantamos Y listo Y a partir de aquí No había más puertas, ¿no? No Metíamos por aquí Vale, he conseguido Para hacer ya el guiso de mejillones Lo hacemos Le vendemos aquí todo Pero del tirón, tú Por cierto Ha pasado el día Tú me puedes dar una bolita Perfecto Y el caracol Vamos a comprar Las vallas de rama Vallas de madera Vallas de piedra Bueno Vamos a comprar esto Esto Para poder hacer los corralitos Eh, así Poder cerrarlos y demás Y que no se nos vayan Ok Ahora Esto sí puedo comprarlo Que esta es La madriguera La de los conejos Son 500 Vale Pues vamos a comprar Bueno, claro Es que necesitaría primero esto Y para eso necesito Empezar a hacer lingotes Con lo cual Lo vamos a dejar En ese pequeño stand-by No Le he dado a vender No, deshacer Eso es Que no quiero vender Los dos peces Que lo que yo quería Eso es El baile del pollito Que lo que yo quería Era bajarlo de aquí Bueno, pues toca Ir a la mina Mira, un detalle curioso Es que cuando llevas un tiempo Sin entrar Las antorchas se apagan Dicho esto Tenía un camino Un poquito lejano Y vamos a ir pasando Por las antorchas Para que se vayan Encendiendo Eso es Eso es Muy bien Muy bien Mira, por aquí Tengo un camino Que va por aquí Y sigue por aquí Podríamos intentar Llegar allí Al fondo Pero tengo esto aquí Que me interesa también Y vamos Vamos a ver Si conseguimos Un poquito de cobre Para seguir aumentando El A ver Golpear ojo de tigre Escucha A ver A ver que insectos vienen Uh, araya Eh No he probado No, 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 no Claro, es que Estamos muy pegados No teníamos donde salir, gente Vale, cualquier cristal de esos Los activa Pero es que También Si pasan mucho tiempo Eh Los activas también Con lo cual Te da un poco igual La verdad A ver, llevo un rato En la cueva He estado avanzando Y Y mirad lo que han enviado Pero por aquí tengo hueco ¿No? Sí, vale Si tengo Un huequito A ver, a ver, a ver A ver Vale, si tengo hueco Para correr alrededor La puedo ir golpeando ¿Veis? No hay problema No hay problema El truco es Tener un hueco Un circulito Para poder correr Esa es Esa es Así sí ¿Ves? Así sí Controlaísimo Y ahora por dónde tenía que ir yo Gente, para allá Mira que cerquita estamos ya Ala Continuamos hasta el final Bueno, bueno, gente Pues estamos ya Aquí al ladito Y encima nos llevamos uno de cobre Ni tan mal Voy a quitar el pedrusco este grande Para tener movilidad Y tenemos ahí ya Eso Que no sé si se desvirá Para iluminar la roca O qué Pero lo vamos a descubrir En ya Reiniciar cueva Oh Mama Que esto es para reiniciar la cueva Y que vuelvan a ponerse Aleatoriamente las cosas Vale Pues no me interesa Tanto venir para acá Para que Para que no me interese Reiniciar la cueva Hoy me ha quemado sin querer Me he emocionado, gente Me he emocionado Me he venido arriba Me he confiado Me he confiado Si es que ya tanto rato Escúchame Que he hecho el farmeo del siglo Tú ¿Qué me ha dado? Vender arañas Una bolsa 125 Bueno Oye Pues ya está Pues me han dado una bolsa 15 patas de araña No digo más Basura con telaraña Para vender Basura con telarañas Basura con telaraña Basura con telarañas Bueno Cositas para vender Oye Ya que estás ahí un ratillo Por lo menos que te den cosas Perfecto Ni tan mal Entonces Dicho esto Voy a hacer aquí Una burrada Voy a hacer una burrada 36 Poco se habla Poco se habla De los 36 Que voy a hacer Pero es que no solo eso Sino que aquí puedo meter Mira 30 fragmentos Vámonos Le vamos a dar un boost A esto Increíble Y Perfecto Vale Cambio de día Yo sigo sin encontrar A uno de los lumas Que me de mis Ah mira Ha aparecido de repente Pues dame Dame lo mío Venga A ver si no hago un comedero Vale Y los pongo aquí Y consigo otro luma más Y toda su historia A ver Teníamos también pendientes De plantar Que no se me ha olvidado Estas son semillas Que me van dando En los cofres Y son semillas de estas Que se vuelven a plantar Solas Con lo cual está muy bien Ahora El sitio donde lo he plantado Quizá no tanto Pero bueno Arrancamos hierbajos Plantamos aquí Y como lo que voy a plantar Aquí ahora es Prácticamente De 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 ¿Dónde están las semillas? Semillas Esta Vale Pues venga Planto semilla Planto semilla Y planto semilla Vale Esto Para la cueva Cuando crezcan Nos las llevamos A ver Vamos a vender Todo lo que teníamos por aquí Dos de estos De estos De estos Y de estos Esto también 125 A ver Rodénamelo todo Tenemos 2400 De esto Vale Y a partir de aquí Estos nos dan 15 cada uno Tampoco estaría mal venderlos Pero bueno Esto es como todo Ya Ya iremos viendo 125 por cada uno de estos Ni tan mal 150 por estos Fabricación Cueva de granja Un barrio subineral Que se encuentran en las cuevas De la granja Es fabricación Con lo cual se usará para algo Igual que estos que me valen 100 Si quiero puedo venderlos Pero a ver Sabes como te digo Tengo que hacer 30 lingotes 30 lingotes De momento Así se queda la cosa Vamos a comprar esto De la madriguera Y luego veremos A ver si Si podemos A ver Yo creo que a un conejo Podremos comprar Un par de conejos Por lo menos Vamos a ver A mil Un conejo Venga Vamos avanzando Esto no se puede coger Ni nada ¿No? Ya que estás aquí La rellenamos de gratis Ala Continuemos Llevo un rato muteado Y hablando solo Perfecto Bueno el caso es que nos hemos venido A este caminito Que Bueno pues No habíamos venido Y he dicho Vamos a ver Del tirón Que bien Que estaba muteado Y no me da ni cuenta Es una cosa espectacular Esta Así que Bueno pues Sabes que el problema tiene Las profecías milenarias Que siempre son demasiado ambiguas Mira la profecía Lung Island Por ejemplo Cualquiera podría ser El elegido Vale Que si Que si la isla siempre guía a la gente Por el camino correcto Pero significa eso que El elegido eres tú A ver No te ofendas Pero no tienes pinta Protagonista precisamente Escucha Y Y de Luffy pirata O sea de Historia pirata En fin Las reglas son las reglas Y las pistas de la misma zona El resto con suya Vale Ahí te va la primera pista Cuando el templo tiemble Y el cielo susurre Quien busque la verdad Deberá encontrar Cuatro llaves antiguas Ya tenemos una Nos faltan tres Que nos lo dijeron Vas un poco tarde Jeffrey Tío Espabila Vale Como quien busque la vida Se refiere Ok Y has encontrado una llave antigua ¿Existen de verdad? ¿Habrá sido la suerte de principiante? Tal vez que hayas caído En el verdadero elegido Mira Mira Yo también encontré muchas llaves En mis tiempos Llaves para puertas Para corazones E incluso para otros mundos ¿Otros mundos? ¿Loco? La cuestión es que Las puertas tratan de abrir con ellas Tú dale una vuelta Mientras yo termino el té Y mi deliciosa pasta de ardilla Vale, perfecto Vale A ver Aquí el tema es Esto de aquí El puente de viga Que te dice En la tienda del leñador Construcción A comprarlo Mil cada uno Poco se abre ¿Cómo hacen negocio? ¿Cómo hacen negocio? Madre mía Al lío Bueno Mientras que estaba muteado Que seguramente No os haya puesto la parte Porque claro Yo callado Y sin que escuchéis nada Pues es un poco Eh He estado mejorando Todas las habilidades Todo lo que he podido ¿Vale? De hecho Como veis aquí Ya veis el nivel que tiene cada cosa Así que lo que nos ha dado Pues ahí hemos dado Esto tiene todo Arrancar y debajos Ah, que estos hay que cuidarnos Que se nos ponen chunguetes Bueno gente Pues me ha quedado monísimo Le he puesto al lado Aprovechando Así que ni tan mal Vamos a meterle lo que tengamos Que yo creo que ya es todo Le metemos un conejito Vale No me abran la puerta Que se nos escapa el conejo Ahora bien Llega el tema del comedero Que es lo que le planto aquí A este bicho ¿Qué come esto? Porque claro No tengo un Este que me diga Que es lo que come el conejito ¿No? ¿Y dónde encontrar el hierro, macho? Porque madre mía ¡Ojo! ¿What? A ver Cortamos Pegamos Cazamos Y cofre que nos llevamos O ni tan mal A ver Nos encontramos en una de las esquinas ¡Oh! ¿Cinco juncos? Ah, vale Y para coger eso Pero eso ya se supone Que no lo llevamos todos ¿No? ¿O habrá más por ahí? Mmm, interesante Todo esto está al lado de casa, gente O sea, de hecho Sigues todo recto Espera, espera Que acabamos de encontrar Un tesorito Muy bien Muy rico Esto cada X tiempo te dice Pues un tesoro para ti Y tú dices Vale, pues me lo llevo Que no está mal No está mal Porque mira Me ando clavitos Y cosas de esas Pero vamos a seguir explorando Uy, mira Las plantas estas para hacerle Uy, para hacerle la comida A las plantas estas ¡Qué rico! A ver, aquí tiene pinta de haber algo ¿Dónde me encuentro? Vale, aquí en medio Aquí tiene que haber algo Escúchame Aquí suena rar uno Mira Uno Oh, espérate ¿Y esto? ¿Una avispa? ¿Una abeja? Uh, en la zona norte Lo que hay, ¿no? Flor de granja Eso, sí, sí, sí Flor de granja, por favor A tope Pero a ver Que entonces Hemos dicho que Aquí hay una ¡Ah, mira, 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 mira! Siempre son tres, ¿verdad? Tiene que ser otra roca más Míralo, míralo La deducción de Sherlock Vale, ahí sí, ahí sí No lo llevamos A ver, quiero ver lo que hay por aquí dentro Estamos en la zona norte del todo Y ya es hora De echar un vistacillo A cosas de nuestra propia isla Sin necesidad de viajar a ningún lado Ya he visto que en esta zona de aquí Hay muchas plantas para hacer la comida de los Luma Unas plantas que, bueno, hay que rebuscarlas un poquito Y ahí salen bastantes Vale, estoy viendo ya Que nos van a dar una cosilla por ahí Pues yo creo que de esas te dan bastante, me imagino ¡Uh, mira! Ahí hay una fuentecita Ahí O sea, este es solo para llegar ahí Entiendo, ¿no? Bueno, y al cofre ese Vale, pues lo tenemos, gente No Recoge Eso es Y por aquí no se puede subir, ¿no? Entiendo que para subir Uy, eso es una cueva ¡Uh, y un libro, tú! ¡Oh, oh, 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 oh! Cueva y libro Cueva y librito Regarlo ¿Regar? Ah, que es una plantita Vale, pues habrá que esperar a que crezca Y esto lo tenemos en el norte, ¿no? Muy bien Esperaremos a que crezca ¿Hay un pájaro ahí arriba? Míralo ahí arriba ¿What? Hay que seguirle, ¿no? Que se entierra esto ¿Qué vas a seguirle? ¡Ah, amigo! Te sigo, te sigo Ah, porque habrá que intentar atraparlo, ¿verdad? Ok No, solo seguirlo Vale ¿Dónde se apoyará ahora? Estamos en mi granja Ven aquí, gran Parece que lo voy intentando cazar Ojo Ah, que cogí una flor de suelo Ah, mira, otro totem Esto, de verdad Uh, vas de De uno en uno Voy preparando el hacha Por si hay algún sitio Donde no podamos cruzar Menuda vuelta Me está haciendo dar el colega ¿O no? Al final te vas a cansar Uy, mira el cofre Cofre mayanero Vamos Voy cogiendo de todo Pero... Uh, digo que se me... Se me apoya ahí ¿Dónde vas? Ven aquí, crack Al último ¿Pero qué haces con tu vida? Pero esta persecución inútil ¿Qué es? ¿Dónde vas ahora? Por Dios ¿Dónde me llevas? Uy, por aquí no me he venido Ay, ay, que muevo la pantalla tú Vale, perfecto Bueno Nos ha llevado por toda la isla Pero al final nos da Lo que espero que sea Un megacofre Que luego sabes que No va a ser rendido Un megacofre, ¿no? Bueno, una joya Venga Cinco fichas más Bueno Vale Ala, macho La Virgen Santa Lo que nos ha costado A ver, gente He vuelto Que después de lo del pájaro Pues me he vuelto para acá Mirad lo que tenemos aquí Lo de los tres colores De los cristales Que encontramos en su... A ver, toca Rojo Rojo, azul, verde Vale Pues rojo Azul Verde Pues nada Easy peasy, loco A tope Vale Y esto será... Ojo Caja registradora Comprar y vender ¡Oh! ¡Oh! Tienda mágica, loco Tienda de variedades del señor Trufle Vale, vale, vale A ver, piedra Mineral de cobre ¡Ah! Y esto es por la moneda Esta de los tesoros ¡Oh! ¡Oh! Pues a ver Semillas de trigo mágicas ¡Nice! Alimento energético para lumas Vale Pueden generar más de una energía de luma al día Ok Mira, podemos comprar esto Eh... La cianita Esto, esto Incluso las plantas A ver, a ver, a ver ¿Y vender? También te puedo vender aquí Como por ejemplo El tesoro ¿Y esto qué es? Agricultura en todas partes Este bicho Miel Si vive en la colmena O sea que tendremos por una colmena El meteorito Para vender No se usa para nada más, ¿no? Lo vendemos Espero que no se use para nada más Si no, ya verás tú Qué risa Vale ¿Ves? Es que de esto tenemos... Además, es que de esto puedo conseguir Lo que quiera Ya, esto Había que venderlos todos Ok, muy rico Vale Pues por el momento Ni tan mal Y sabiendo que puedo comprar semillas de estas Que por cierto Me interesan Dos Tengo una, tres Cuatro, cinco Seis Vale Una que tengo en base Más estas, seis Para el conejo Para el conejo Que crezca ahí Y a ver si el conejo Con un poco de suerte Se come en el trigo Me ha gustado Me ha gustado Ah, cool Si eres tú el señor... Hola ¿Otra arma perdida? Ay, los humanos Siempre metiendo la nariz Donde no nos llaman Madre mía Estoy cabez de la voz peor ¿Nunca habíamos visto el señor Z O qué? Es una mala educación Quedarse mirando Que lo sepas O compres O te marchas Perfecto Tío, sencillo Claro Bueno, ya podemos hacer La ensalada de gambas Increíble Vamos a hacer la ensalada de gambas Escucha Luego ya lo siguiente que me pidan Será con 17.000 lumas No sé qué, no sé cuánto Tapa cual De aquí ya tenemos hecho esto Oh no, no Me faltan lumas Y uno de cuero Que estaba farmeando Para hacer el cuerito este Eso es La tela más bien Que con uno me vale Perfecto Y con lo cual Ahora me falta farmear Los lumas Nada más Y ya tengo esto Ya un tier más hecho O sea que necesito Pues eso Un par de días solo Y esto ya tengo todo hecho Con lo cual ya es el plato De pescado De granja Que son con 5, 4, 5, 4 Y 8 lumas Lo de las 8 lumas Es, madre mía Y esto Que le está costando Una barbaridad ¿Eh? El, el Oh Hoy o mal El trabajo que me están dando Las, las, las vices estas A ver gente Me encuentro en el pueblo He estado farmeando Consiguiendo cosas He estado en la granja Vamos a comprar Estos dos Mil cada uno ¿Eh? Me duele Me duele en el alma Haberme gastado Mil cada uno en eso He pensado incluso Que puedo vender Todos los cristales Todo lo que encuentre ¿Tú quién eres crack? Turista Vale A ver El puente este Con dos de estos Que como no puedo fabricarlos Pues los vendemos Vale Diez tablones Que esos son los que hago yo Cinco de seda Y cinco bloques A por ello Bien amigos Ha llegado el momento De evolucionar De continuar Si hombre si Ole 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 Por fin una nueva zona Una nueva zona Tenía que haber hecho esto Hace mucho tiempo De hecho podíamos haberlo hecho Hace mogollón de tiempo La verdad Pero bueno Dicho esto A ver quieto Uy saltamontes para Vale Bueno pues voy con Voy con eso A ver Nuevas cosas gente Nuevas cosas Al gusto resina Vale si yo Me llevo esto Y lo traigo aquí Y esto si lo cazo No Ah vale Tengo que llevar varios No Llevo esto aquí Eso es Voy a llevar el otro Madre mía Tenía que haber venido A esta zona Hace mil años Tú Hace mil años Tenía que haber venido A esta zona Vale Lo metemos aquí Y abrimos Perfecto Así sí Así sí Vale Vamos a ir farmeando Todo un poquito Claro Estos árboles A lo mejor me dan más Receta desbloqueada Receta desbloqueada Madre mía Tú Árbol de bosque He tardado mucho en venir Lo bueno Madre mía tú Que aquí lo talamos por partes Es que ya Ya vengo Vengo ya bastante full Con lo cual No va a ser mucho más fácil Farmear cualquier tipo de cosa De hecho El mapa de esto Oh Ok Vale Te casco Estos son maduros Eh Buenísima Buenísima Y que me den fichas Vale Veo que aquí hay una Ah por cierto Una escalera No acariciar No saca esto No se la puedo tirar Eso habrá que volver Por algún lado Ok Vale Aquí está el viejito Buenísima Buenísima ¿Qué pasa crack ¿Qué pasa crack? Ah Otra vez tú No esperaba verte aquí Aún crees Que el elegido Podría ser tú Pues vale Acabemos con esto Anda Quiero que conozcas a alguien Trotamundos delirantes Te presento a puerta A puerta Te presenté a trotamundos delirantes Es que no vais a decir nada ¿Será que soy de pocas palabras? Bueno Ahora que ya os conocéis Supongo que me toca darte Otra pista Deja que te eche un vistazo A mis notas Ah sí A través de los bosques Donde se pierde el recuerdo Tres tablas olvidadas Se desvelará la segunda llave Antigua O sea Te tengo que conseguir Estas tres tablas Se me abre la puerta Y a partir de ahí Ya entro ¿No? Perfecto Dice está casi demasiado obvia Ni siquiera rima Es que haya escrito esto Se va a enterar Respira Jeffrey Respira No es problema mío ¿Sabes qué? Me he ganado un descanso Para el D Y te piras ¿No? ¿Voyos o pasta? ¿Crees que esta vez Le dejará decidir a la ardilla? Ojo Habrá una ardilla por ahí Toloka Vale Y aquí son las tres tablillas Ok En el otro lado Tres llaves Aquí Tres tablillas Tenemos Los libros Se nos van Mediendo más cosillas ¿Eh? A ver ¿Qué puedo ponerme en la mano? Dios Que tengo que tener El baile del polluelo Todo el inventario Es petaísimo Vale A ver ¿Qué tenemos? Resina Frammentos de reliquia Lingote Lingote Pirata Pero bueno Mira Tornillos Ya tenemos tornillos Metal Pirata Fabricación Tesoro A lo mejor A lo mejor con esto Conseguimos Bueno Vete Conseguimos con esto Venga Muchas cosas Vale Y aquí Pues llévate esto También que para comida Está muy bien Esos son Ah no Ese es el El de la tienda ¿No? Este es el de la tienda De antes Ok Vale Y aquí claro Lo de la zona De aquí Entiendo Efectivamente Vale Y esto ¿A cuánto se vende? A ver Ordenar A ver Las cosas de aquí Se venderán más caras ¿No? García 15 10 Pues tampoco tanto No te creas Más o menos Vender Ectoplasma Solo vender No fuera Y claro Esto es de fabricación Pero que hasta que llegue Ok Vale Pues nada Sigamos 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 al nuestro Vallas de bosque Receta desbloqueada Receta desbloqueada Vale 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 Altar de bosque antiguo Pues escucha Lo mismo tengo de sobra Es lo bueno De ir farmeando Buenísima ¿Y el inventario Cómo va? Me parece que Tenemos inventario Infinito Podría ser No, no Vale Vamos a ver ¿Se te puede tocar o algo? No Ok 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 ¿Y esto qué hace? No hace nada ¿No? ¿Esto Sois enemigos? Sí, sí Son enemigos ¡Uli! Toma Toma ¡Oh, cuido! ¡Holo! ¿Cuánto dura esto tú? Y eso que estoy Eso que estoy A tope Escucha Cada vez que me da Me quita cosas ¿No? Pero cuánta vida Tiene esto Ya está bien ¿No? Ahora recoge Todo lo que me has quitado Madre mía Madre mía El pulpito Me lo he dejado por ahí Vale, vale, vale Esto es lo de las vallas ¿No? Vale, ok Ok, 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 ok Tenemos vallas Tenemos He visto que tierra Tenemos Mira, más vallas Tenemos un montón de plantas Que nos van a dar Por saquete Efectivamente Deja de quitarme recursos ¡Holo, chaval! La que me ha dado Vale, vale Aquí va a ser un poquito Más complejo Porque te van a estar Estorbando más Claro Pero si con ¡Oh! Mira ¡Ay, guay! ¿Todo esto? Vale Es como una nueva zona Entiendo, ¿no? Vale Es una nueva zona En la cual Vale, vale, vale Vale, vale Espera, espera, espera Lo primero es lo primero A ver Esta mesa de trabajo ¿Qué me da? Efectivamente Estos tablones Que nos hemos gastado Dos mil en ellos Y ahora ya los tengo Casi gratis Vale Piedra normal Ok Y luego La piedra de Arcilla Esta Vale Esta es piedra de arcilla Esto está bien Los tablones estos Vale Y aquí ¿Qué se nos ha presentado más? Tenemos Antorcha de bosque Ok Vale Todo pero tier de bosque Entiendo, ¿no? O sea, lo mismo pero tier de bosque Perfecto Y esto lo mismo Pero con cosas de bosque Ok Y esto es la presentación de Toma Aquí tienes el hierro Ni tan mal, ¿no? Quiero entrar en la cueva Solo por curiosidad Vale Mineral Pues necesitamos primero Tres de estos Pero del otro Sí Ok Ok Bueno, yo creo que hoy Lo voy a dejar por aquí En nuestro nuevo asentamiento Y tendremos que Que dar un tiento a todo A ver Pero bueno De momento lo dejamos por aquí Y nos vemos en un futuro Adiós Chao ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias!